El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió la inauguración de las operaciones de la Compañía Mexicana de Aviación este martes. El vuelo comercial inaugural despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo, Puerto Mexicana de Aviación ahora bajo la gestión de servicios auxiliares y conexos Olmeca Maya, México, una entidad con participación militar y experiencia en la administración de trenes y aeropuertos, ha sido testigo de su renacimiento a pocos días de que concluye el año. Este evento se suma a la serie de megaproyectos inaugurados por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el otoño de su administración, que culminará en 2024. El despegue del primer vuelo de Mexicana marcó el comienzo de las operaciones de la nueva aerolínea estatal. Durante el evento, el presidente destacó el renacimiento de Mexicana como un logro contra las privatizaciones, recordando que la aerolínea fue desincorporada por el gobierno de Vicente Fox y vendida al empresario Gastón Azcarraga, lo que condujo a su eventual quiebra. Va de nuevo a volar Mexicana y se les va a explicar en qué condiciones. Es el inicio, pero lo importante es que se rescata esta línea aérea de México luego de actos de corrupción y de estas entregas que se hicieron de bienes públicos a particulares. Vamos a explicar, esta línea va a estar manejada por la empresa Olmeca Maya Mexica, que va a administrar aeropuertos, los trenes, en especial el Tren Maya y Mexicana de Aviación, entre otras empresas complementarias como hoteles y también parques ecológicos, todo lo que tiene que ver con un complejo para el desarrollo cultural y turístico de México. El relanzamiento de Mexicana de Aviación representa un paso estratégico en la visión de López Obrador de fortalecer la presencia del Estado en sectores clave de la economía, además de proporcionar servicios aéreos. La aerolínea también se convierte en un símbolo de la voluntad del gobierno mexicano de recuperar el control sobre activos estratégicos. Este resurgimiento busca no solo conectar destinos nacionales, sino también contribuir al impulso económico y turístico en diversas regiones del país. Con el regreso de Mexicana de Aviación, México presencia un capítulo renovado en su historia aérea, resaltando la importancia de la gestión estatal en la preservación y revitalización de instituciones clave para el desarrollo del país.